Buenas noches señoras y señores, aquí estamos en Medellín, acabamos de cumplir más de 13.000 millones de pesos en Medellín y me pucha, así es como sea señores, todo el mundo aplaude por aquí, vea como se aplaude, todo el mundo está aplaudiendo, eso, así es nuestra ciudad, es Medellín.